Buenas noches, acabo de leer su comentario de que 12 horas después de estos acontecimientos el presidente no se ha pronunciado. ¿Esa no es una buena noticia? Yo creo que es lamentable porque es importante en momentos como estos el presidente Biden se expresa claramente. Acuérdense que dentro del régimen de Cuba en este momento hay individuos que están tratando de calcular su propio futuro. Ellos saben que Raúl y que todas estas personas que realmente encabezan lo que es el Partido Comunista Cubano están en su última etapa, están al punto de desaparecer. Y entonces, ¿qué pasa en un momento como ese? Pues entonces ellos tienen que decidir cuál va a ser el futuro y cuál va a ser su papel. Y ellos quieren, ellos saben que para Cuba no hay ningún tipo de futuro que no tenga algún tipo de enlace con Estados Unidos. Eso siempre ha sido algo que siempre estamos mencionando. Entonces, cuando ven que a Estados Unidos no le importa a través de lo que es el presidente, la Casa Blanca, esto no es prioridad, la han pasado 12 horas, no han dicho absolutamente nada. Pues entonces se dan la idea que realmente esto no va a ser prioridad de esta administración. Y el miedo mío, en momentos como este, es que ellos busquen una fórmula, como una fórmula antigua, como fue el Mariel, que busquen la manera de crear algún tipo de caos migratorio que pueda presionar al gobierno y cambiar. Es decir, cambiar el tema, en vez de lo que está pasando dentro de Cuba, a un tema migratorio, a otro tipo de crisis que pueden desviar la atención internacional y cambiar el debate aquí dentro del país. Senador. Miguel Cosío. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, bien, ¿cómo estás? Senador, con estas imágenes que hemos visto, imágenes que muestran la represión contra el régimen, contra el pueblo cubano, de parte del régimen. ¿Usted va a iniciar alguna acción directa con el secretario Blinken, con la propia Casa Blanca? Es decir, aquí ya hay actos directos de represión. Yo creo que tienen que pasar varias cosas. Primero, estoy buscando que se pronuncien claramente, que ellos estén a favor del pueblo. Y yo les pediría, hace horas ya, que mandaran un mensaje muy claro, que no quieren ver violencia, que los militares no deben tomar actos violentos en contra del pueblo cubano, que esto no debe pasar. Eso es importante. Yo creo que también es importante hacer todo lo posible para lograr varias cosas. Identificar a todos esos individuos que participen en la represión. No estoy hablando de algo rango, eso se conoce. La gente que está en la calle, que tenemos imágenes y fotos de algunos de ellos, que están dándole golpe, hay hasta incluso reportes de disparos y todo lo demás. Porque esas personas, en muchos casos, a los tres años, se aparecen aquí en el aeropuerto de Miami buscando viajar, a visitar a una hija, a un hijo que está acá, o buscan venir a la embajada norteamericana aquí, a Cuba, aquí en Estados Unidos, como parte de un cuerpo diplomático. Tercero, yo creo que es importante empezar a posicionar fuerzas de Estados Unidos. No estamos hablando de ninguna invasión, pero aquí no se sabe lo que puede ocurrir, lo que pueda pasar en los próximos días y semanas dentro de Cuba. Estamos preparados en la base de Guantánamo, estamos preparados en el mar alrededor de Cuba. Tenemos las fuerzas adecuadas de fuerzas navales, fuerzas aéreas, la Coast Guard, para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y también prepararnos, porque es posible que en los próximos días o semanas haya un tipo de caos dentro de Cuba que crea la situación en que tenemos norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, en peligro dentro de Cuba. Incluso el personal de la embajada, que es un grupo muy pequeño en este momento por los ataques sónicos, pero existe. Una cosa más, que siempre he estado pidiendo por años y no se ha podido lograr acceso al Internet. Aquí existe la capacidad de crear un acceso al Internet de manera satélite, que se puede utilizar, que el gobierno cubano no puede controlar, no puede comportar. Con acceso al Internet, que el pueblo cubano se pueda comunicar uno al otro, incluyendo usando el Internet del Wi-Fi de la embajada norteamericana, para que el cubano pueda, aunque sea, comunicar imágenes al resto del mundo de lo que está pasando y cuál es la realidad. Senador Marcelo Felipe, buenas noches. Usted ha dicho tres cosas que son fundamentales. Primero que todo, la última vez que el régimen tuvo algo parecido, nunca ha habido algo como esto, pero algo parecido en el maleconazo, siempre ha ido a la estrategia de dar una válvula de escape, de crear una crisis migratoria. Es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos dé un mensaje claro, que el problema de Cuba se tiene que resolver en Cuba con los cubanos y que no pueden utilizar esa válvula de escape nuevamente. Otra cosa muy importante que usted ha dicho aquí hoy es, nadie quiere ver una invasión, nadie quiere utilizar la fuerza. El gobierno, el pueblo cubano, hoy hizo una línea y dijo, este es el lado que queremos estar del futuro. Ahora le corresponde al ejército y a la policía decidir de qué lado de esa línea va a estar. A ver, si escogen el camino de la libertad para el pueblo o si escogen el camino de la sangre. Y si escogen el camino de la sangre, tienen que recibir un mensaje, que si escogen ese camino, pueden hacer que sea inevitable de parte de Estados Unidos, aunque no lo quiera hacer, tener que tomar cartas en el asunto. Y en ese aspecto, el senador Bob Menéndez, su colega y su amigo, ha acabado de emitir una declaración donde dice que no vamos a permitir que se utilice la fuerza bruta para callar las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Espero que ese mensaje resone en el Departamento de Estado. Sé que es un mensaje que usted comparte y creo que es importantísimo que sigamos llevando ese mensaje donde quiera que vamos. Y le agradecemos que ha tomado esa iniciativa. Sí, yo creo primero, obviamente Bob Menéndez es un combatiente en este tema, siempre lo ha sido, y no me sorprende nada que se haya pronunciado de esa manera. Desafortunadamente, la Casa Blanca no lo ha hecho, y realmente es de enorme importancia. Sabemos bien que si, yo no quiero entrar en temas sumamente políticos, pero hay que hablarlo, ¿no? Si Donald Trump era presidente en este momento ya hubiéramos tenido no solamente varias declaraciones, sino posiblemente algunas medidas concretas. Ahora, le digo lo siguiente sobre varias cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, el gobierno cubano tiene toda la capacidad de decir, bueno, si ustedes quieren, si tienen familiares en Cuba que están afectados por el COVID, vengan a buscarlo. Y sabemos que a través del nivel personal, la desesperación de una familia, podemos ver algún tipo de eventualidad como lo que fue el Mariel, algo que realmente sería trágico para el pueblo cubano y también para las que están saliendo y para el país no lo puede sostener. Eso es número uno. Número dos, amenaza a la base de Guantánamo. Es decir, bueno, si ustedes quieren ir a mí, los norteamericanos están en Guantánamo, entren allá, le pueden dar tratamiento o invitarlos incluso a que entren a la Embajada Norteamericana y todo lo demás. Aquí pueden pasar muchas cosas. Ellos son expertos en desviar, en cambiar el tema. Es lo que siempre han hecho. Pero creo que eso de que no haya sangre, ya eso está empezando. Ya hemos visto sangre. Y creo que ya está oscuro, ya cae la noche. Y las personas que todavía están en la calle, en varias ciudades, no se sabe lo que está pasando en este momento. Pero sé que esos cuerpos que están en calle están entrenados por utilizar la violencia. Estos no son personas que vienen a hablar con las personas. Y está claro, Díaz Canel salió en la televisión hoy, algo sin precedentes, en Cuba, en cadena nacional, a decir que aquí tiene que haber sangre, que tienen que pasar sobre los cadáveres de los revolucionarios. Es decir, una invitación abierta a que salgan a la calle los cuerpos represivos y todas las entidades que ellos han creado para esto y ataquen a cualquiera que esté en la calle. Eso es lo que ellos usan. Los golpes, la muerte, el encarcelamiento, el exilio, para todas esas personas que se opongan a ellos. Ellos siempre han utilizado eso. Hemos visto la misma estrategia de Venezuela que han seguido, en Nicaragua, que han seguido. Es el playbook, ¿no? Es la estrategia cubana implementada en esos países. Senador, una pregunta que quiero resaltar. Usted acaba de decir que Estados Unidos tienen la capacidad de permitirle a los cubanos acceso a Internet aunque el régimen lo bloquee. O sea, para mí es una declaración inédita que haría falta para eso porque sin Internet no hubiese sido posible lo que ha sucedido hoy. Mira, varias cosas van a suceder. Número uno, tenemos la embajada. Desde la embajada norteamericana es posible dar acceso al Wi-Fi en la área que rodea lo que es la embajada norteamericana. Eso obviamente es solamente en La Habana, pero también podemos utilizar hasta cierto punto en la área de Guantánamo. Número dos, existe la capacidad de Internet a través del satélite. Cuando uno se monta en un avión, como voy yo toda la semana y muchos de ustedes viajan también, hay Internet en ese avión. Ese avión no está conectado con cable a nada. Eso está utilizando un Internet de satélite que se le puede proveer igual como se hace en un avión a un pueblo. Eso es algo que yo he venido hablando por muchos años y trabajando sobre eso. Se avanzó un poco pero la posibilidad, eso existe y eso es algo que se debe hacer aunque no hubiera ocurrido esto. Eso es importante. Tercero, creo que también es importante entender que esa capacidad existe no solamente en la embajada de Guantánamo sino a través del satélite y entonces el VPN. Existe también filtros que se pueden utilizar para ir alrededor de lo que es el bloqueo del Internet y tener acceso al Internet internacional y comunicarse con el mundo.